Bajo una gran expectación se presentó en el auditorio del Centro Joven Sanse una nueva sesión de la Cátedra de Flamenco Feliz Grande, ciclo que en esta ocasión contó con Sonia Miranda como protagonista de la velada. Muchos cantes variados, ¿no? Desde granaina, bambera, cantes, me hace tener muchos cantes lo que no se suele hacer, bambera, farruca, petenera, bulería, alegría, caracoles, pues un poquito de todo, cantes más serio y cantes más alegre. La artista natural de Isla Mayor sintió desde pequeña el impulso por la música, una fan que con el paso de los años la ha llevado a amar profundamente su profesión como cantaora de flamenco. Con dos discos como solista a sus espaldas, Sonia Miranda cuenta además con importantes menciones y premios en el mundo del flamenco, entre los que destacan el melón de plata del concurso nacional de cante lo ferro, la silla de plata del concurso de cante silla de oro o el premio absoluto al cantador más completo en el concurso nacional de jóvenes flamencos en Calasparra en el año 2001, entre otros. Que apoyen el flamenco y en un sitio así, la verdad es que lo veo muy bien, muy bien, y que nos den la oportunidad a jóvenes como nosotros que ya llevamos tiempo en esto, pero que cueste venir aquí a San Sebastián, pues la verdad es que vengo con muchas ganas y muy contenta de que hayan contado conmigo. En su actuación en la tarde de miércoles en San Sebastián, junto al guitarrista Pepe Núñez, supo envolver al respetable merced a palos como las granainas o el cante por caracoles, ritmos que a buen seguro recordarán durante mucho tiempo los asistentes a esta cátedra de flamenco.